en el Congreso, si tienen almuerzo, si no tienen almuerzo, si hay alianzas o si se están rompiendo las alianzas, los sismas y demás, pero también hay controversias acerca de las distintas leyes que se quieren poner y qué leyes se negociaron para lograr estas alianzas. Y ese es el tema de el episodio del día de hoy de Tangente. Vamos a hablar de leyes que han muerto y han resucitado y el motivo por el cual esto sucede constantemente en el Congreso. Mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy me acompañan José Javier Galvez. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Sí, así nos vas a dar la perspectiva jurídica y nos puedes ir orientando. Y Yanely Vásquez, que es periodista y cubre entre muchas cosas el Congreso. Bienvenida. Gracias. Y ya conocen a Yanely. Si no la conocen, pues ella también es estrella de TikTok. Ella lleva algunas noticias. Estoy a uno de diez mil. ¿Verdad? Vayan a seguir a Yanely. Si han visto ahí resúmenes en video de TikTok de cosas de noticias, de quórum, probablemente por ahí Yanely ha aparecido en su pantalla. Y bueno, antes de empezar con este episodio, vamos también a recordarles que todavía es época de inicio de clases y si se le quedó incompleta su lista de útiles, puede ir a Piedra Santa. Ellos tienen todo este mes 10% de descuento en listas de útiles de más de 300 quetzales. Pueden ir a buscar sus útiles a Piedra Santa en Géminis 10 o en Zona 1. Ellos tienen tiendas en 11 calle y en quinta calle. También tienen un servicio que vía WhatsApp se pueden enviar listas y ellos les ayudan a surtirlas. O pueden visitar piedrasanta.com.gt y ahí también pueden ir encontrando los útiles para este regreso a clases. Bueno, entonces platiquemos un poquito de estas leyes. Hay leyes que uno viene escuchando mencionar por décadas, por años, que nunca logran ser, pero luego se engavetan, uno deja de escuchar de ellas y de repente vuelven a resucitar. Y una de esas que se me viene a mí a la mente ahorita y que está otra vez sonando es la ley de aguas. Platiquemos un poquito acerca de la ley de aguas. Yo recuerdo haber escuchado, ay Dios, ese tema por años, no solo por la escasez de agua que hay pues en los diferentes, iba a decir la ciudad, pero no también en diferentes poblaciones o por el conflicto que hay que si es un asunto municipal o si se podría tener algún tipo de regulación de aguas estatal, etcétera. Y definitivamente cada vez que surge el tema de la contaminación vuelve a surgir el tema de la ley de aguas. Así que yo sé, José Javier, que tú hiciste tu tarea y traes aquí algunos datos que están, que están muy buenos. Contanos un poquito que encontraste. Lo primero tal vez es hablar, antes de hablar de la ley de aguas, hablar de que es una reserva de ley. Porque, spoiler, hay una reserva de ley con respecto a la ley de aguas. Cuando la constitución tiene disposiciones las que deja la legislación ordinaria en un futuro desarrollar, eso se llama reserva de ley. Hay artículos que dicen, vamos a poner este ejemplo concreto, el ejemplo del artículo 127 de la constitución que habla del régimen de aguas. Y entonces dice, todas las aguas son de dominio público, pero su uso, su goce, van a estar regulados por una ley específica. O sea, esa materia le va a regular una ley específica. No crea todo el régimen de aguas, pero dispone que en el futuro el Congreso de la República tiene que emitir una ley con respecto a ese tema en específico. Hay varios casos de reservas de ley y hay varios casos de reservas de ley en los cuales hay un incumplimiento del Congreso porque desde que existe la constitución no se ha creado la ley correspondiente al tema de que se trate en este caso, en el caso de la ley de aguas. Es uno de esos casos de incumplimiento porque la disposición constitucional está, la obligación constitucional de crear una ley sobre el régimen de aguas existe, pero no existe esa ley. De hecho, en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2007 se hace referencia a este incumplimiento del Congreso de la República de crear la ley. Lo que pasa, o el problema grande con este, digamos, en términos jurídicos, en términos políticos también lo podemos hablar, pero en términos jurídicos es que las disposiciones legales de régimen de aguas actual en Guatemala están adaptadas en el Código Civil, que es anterior a la Constitución, pero están adaptadas de normativa de 1932, o sea, muchísimo anterior. Entonces, nuestras disposiciones ordinarias sobre el régimen de aguas están originalmente contenidas. O sea, totalmente obsoletas. Exacto. Entonces, esas disposiciones han dado lugar al mal uso y al aprovechamiento inadecuado de los recursos hídricos porque incluso era parte de la discusión en la Asamblea Constituyente. Cuando uno es propietario de un terreno, no es propietario de las fuentes de agua que puedan ser ahí, de los recursos hídricos que proceden de ese terreno porque, como lo dice la Constitución, todos los recursos hídricos, todo el agua, pues, es de dominio público. Entonces, no se puede uno apropiar de eso. Pero así ha pasado con ciertos sectores y entonces ahí entra ya también como el tema político el que les hablaba. Porque han habido iniciativas de ley de aguas. Hay por lo menos 14 iniciativas de ley de aguas desde 1991. Yo leí un poco la última, la de 2016, que es la iniciativa 50-70, que la propusieron los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, que eran diputados de Convergencia. Y ellos hacen referencia, hacen una referencia súper interesante a que antes de eso solo habían dos iniciativas de ley sobre régimen de aguas relativamente interesantes y con una de ellas habla expresamente sobre que es una iniciativa de ley de 2003, la iniciativa 2865, que dice que es producto de casi dos años de negociaciones por una comisión que instaló el presidente Portillo para, pues, tratar el tema del régimen de aguas y que, pues, era una iniciativa de ley bastante decente, pero que tuvo oposición del CACIF y de Azazgua. Ajá. Por cierto, vamos a hacer aquí un breve anuncio. Si no han visto el episodio que se publicó el día de ayer, 23 de enero, aquí Daniel Herring, en este estudio, hizo una entrevista con el presidente de CACIF, que entiendo que también es miembro de la industria azucarera, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, pues, valdría la pena preguntarse sobre los privilegios que tienen este tipo de industrias para oponerse al tema del agua. En ese momento, esa iniciativa también tuvo un poco, o bueno, mucho, muchísimo rechazo y oposición de parte de estos sectores porque, al mismo tiempo, el Ministerio de Mente y Recursos Naturales había impuesto ciertas sanciones como resultado de personas que habían sido afectadas o quemadas, más bien por la quema de caña de azúcar. Entonces, y al mismo tiempo era periodo electoral. Entonces, la iniciativa de ley tuvo muchísimo como que backlash y, pues, al final no pasó nada. Y antes de eso, la iniciativa 3118, que fue del año 2005, lo que dicen los diputados ponentes de esta última iniciativa, la 2016, es que esta tuvo rechazo porque hubo violentas protestas en algunos municipios y en algunos departamentos con respecto a esas iniciativas. Pero el gran problema de estas dos iniciativas y de todas las anteriores es que ninguna reconocía el derecho humano al agua. Entonces, ahora que se vuelve a poner el tema sobre la mesa, pues, valdría la pena examinar en qué medida se recuperan las cosas positivas de las iniciativas de ley anteriores y se crea un régimen que tenga en consideración primero lo obsoleto que está el régimen de aguas actual, lo que les comentaba el Código Civil, que cumpla con la obligación de la Constitución de establecer un régimen de aguas, pero que también tenga en mente el derecho humano al acceso al agua y el tema de que los recursos hídricos son de dominio público, no de dominio privado. ¿Tú querías decir algo ya, Lili? Pues, no solo recordar que siempre es importante este tipo de leyes porque en ausencia de una regularización de algo tan importante como el agua, pues, quiera que no, surgen organizaciones a nivel comunitario, que pueden ser en este caso las municipalidades u organizaciones ciudadanas y también eso, si bien se podría decir que hay una iniciativa ciudadana por organizarse, por ver que, al menos en sus comunidades, si hay una buena distribución del agua, cuidado y consumo, pues, al final hablamos de que los recursos hídricos afectan a todo el país, ¿verdad? Entonces, tampoco es tan positivo que por su propia mano las comunidades manejen el agua y también, no sé, me parece curioso que este tipo de iniciativas requieren un esfuerzo interinstitucional bien fuerte porque cuando hablamos del agua, no solo hablamos del cuidado de los recursos hídricos como tal, sino también de para qué sirve el agua, sirve para tu higiene, para tu día a día, pero también cómo se usa en la agroindustria, para producir, hasta para producir energía, entonces, o incluso qué tanto pueden lucrar con el agua, qué tanto se puede adueñar una empresa, cómo la distribuye, todas esas cosas, creo que también tienen que ser discutidas y lo que sí no sabría es exactamente cuáles serían todas esas entidades que deben participar, pero sí creo que es una prioridad y también, de hecho, en Cuórum, ahí mi compañera Pia ha hecho unos trabajos bien interesantes sobre cómo, mientras algunas zonas de, hablando en la ciudad, algunas sí tienen acceso al agua y de una manera bastante barata, pues otras zonas, ya hemos visto, ¿verdad?, que hay quienes reciben agua una vez a la semana o dos veces y tienen que levantarse en la madrugada a que llegue la pipa y les llene sus tambos, entonces, todas esas cosas las vemos a la cotidianidad y ahí creo que reside la importancia de que se apruebe esta ley. Sí, y de hecho, Pia vino una vez aquí a contarnos, por si quieren buscar el episodio, muy interesante ese trabajo que hizo de investigación de ver dónde había acceso al agua y dónde no y las historias que le contaron, cómo los diferentes vecindarios se fueron organizando para buscar ese acceso al agua. Y sí tiene, o sea, cuando uno evalúa las cosas desde la perspectiva de poder, digamos, tiene mucho sentido que esta ha sido una de esas famosas leyes que mueren y resucitan, porque, digamos, en términos de quienes tienen el poder, definitivamente no les conviene del todo que se regule la producción del agua o, bueno, la distribución y demás, todos los recursos hídricos. Por ejemplo, en el sector construcción es conocidísimo que a veces construyen edificios con pozo propio, digamos, o te venden una construcción, un desarrollo con X cantidad de pajas de agua, que saber ni cómo serán esas medidas también, ¿verdad? Y luego te dicen, bueno, está la, digamos, no quiero llamar la industria, pero estas empresas que te venden las pipas de agua también. O sea, cómo obtienen ellos esa agua para luego ir a venderla afuera. Y luego están las hidroeléctricas, y luego están las fábricas. O sea, realmente sí hay muchas personas con poder económico y capacidad de ir al Congreso a negociar o a, sí, tener ciertas actividades perversas para evitar que este tipo de ley salga, ¿no? Y ahí es donde se vuelve a engavetar. Sin embargo, es una ley que sí es popular con el votante. Es decir, el votante sí sufre la carencia de esta regulación de agua, y por eso es que vuelve a resucitar de nuevo. La pregunta es si esta vez realmente se va a quedar esa dinámica de tratar de favorecer al ciudadano, porque aunque esa es la expectativa, y viendo cómo, pues, estas primeras sesiones del Congreso o cómo se eligió a la Junta Directiva, te da la impresión de que quizá las dinámicas anteriores de colusión, de, digamos, pagos por aprobar ciertas leyes y demás prácticas que ha habido en el pasado de corrupción, pues, se va a disminuir, o al menos esa es la expectativa, la impresión que da. Y en un ambiente en donde este tipo de prácticas se reduzca, es más probable que estas leyes que están a favor de ciudadanos sí vayan, pues, avanzando y no sean solo, ay, sí, se vuelve a proponer para volverse a engavetar. Yo creo que, visto desde una perspectiva macro, por decirlo así, yo no me atrevería a decir que la falta de acceso al agua, que el mal manejo de los recursos hídricos y los privilegios de ciertas personas son producto de la falta de regulación, sino que la falta de regulación es producto de esos años o siglos de privilegios que ciertos sectores han tenido en detrimento de otros de los sectores que suelen ser como los más grandes y los más desfavorecidos al mismo tiempo. Entonces, lo que tú decías me parece súper importante en varios términos y tal vez uniéndolo un poco con lo que decía Yanely sobre los sectores que deberían estar involucrados en el manejo de los recursos hídricos. Yo creo que es súper positivo que existan esfuerzos para retomar esas leyes que están engavetadas. Desde un lado, o desde una vista jurídica, primero, porque en algunos casos cuando hay reserva de ley, por ejemplo, como es el caso también de la ley de competencia o del tema de las comunidades indígenas que existe, Guatemala es parte, digamos, del convenio 169 de la OIT, que es prácticamente inaplicable porque no hay un reglamento que formule cómo se debe hacer una consulta a los pueblos afectados. Entonces, pues, hay una gran manipulación de las hidroeléctricas de estas consultas. Entonces, cuando hay estas obligaciones legales, estos vacíos legales, podríamos llamarles, sobre cómo proceder en ciertos casos, en el caso, por ejemplo, de un derecho humano como lo es el derecho humano al acceso al agua, es súper positivo que se vuelvan a retomar estas iniciativas de ley. La idea inicial del episodio era como hablar un poco de esas iniciativas que van y vienen, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno empezar a ver que algunas de esas iniciativas van y ya no vienen, como que se prueban y ya nunca hay que preocuparse porque vuelvan a estar como en esa dinámica de la engaveta y luego alguien vuelve a proponer y luego la vuelven a engavetar. Y para eso, creo yo que es un momento muy positivo en la historia político-jurídica de Guatemala porque no solo es el Congreso un órgano en el que, pues, no me quiero atrever a decir que tenemos más confianza con los eventos recientes, pero por lo menos en el que creemos que pueden pasar cosas que sean positivas. Pero además de eso, porque el presidente de la República tiene iniciativa de ley, o sea, tiene la potestad de presentar una iniciativa de ley. No es solo el Congreso, hay varios actores o hay varias instituciones que tienen esa capacidad. Entonces, yo creo que el presidente sí está en una posición de poder sentarse con instituciones encargadas, con organizaciones de sociedad civil, con organizaciones comunitarias, con empresas y con sectores industriales a poder discutir estas iniciativas de ley y luego presentar iniciativas, digamos, como mucho más serias de lo que ha habido en el futuro. Digamos que el factor importante acá es la voluntad política que no habíamos visto en otros momentos de la historia reciente de Guatemala y que puedes marcar la diferencia para que ese tipo de cosas empiecen a pasar, ¿verdad? Para que lo que llamamos inicialmente ley de zombie dejen de serlo, ¿verdad? Y hablando de la ley de competencia, pues aquí este programa lo trae un producto que la competencia es más cara, pero este producto lo puede encontrar a un precio más accesible, es un medicamento para el corazón de los perritos. Así que si usted tiene un perrito de alguna raza que padezca del corazón, que los hay bastantes, consulte con su veterinario si puede darles pimovedan o pragma, que son dos medicamentos que vienen en caja roja y blanca que son accesibles y que le ayudan a las condiciones de corazón de sus perritos. ¿Y qué otras leyes zombie hemos visto? Creo que bueno, de las más viejitas, yo anoté algunas de las que estaban proponiendo porque lo que se habla en el Congreso es que parte de esta alianza que a veces va entre 92, 115 diputados está a aprobar 10 iniciativas o reformar, pero no han querido decir la lista completa, pero entre ellas está reformas a la ley de servicio civil, a la ley orgánica del Congreso, la ley de competencia, ley de inversiones y también entre otras que han mencionado como prioritarios está la ley de la Policía Nacional Civil o el reglamento para darles mejores condiciones y también modernizar a la PNC, también la ley contra la delincuencia organizada que entiendo que es una de las prioridades más que todo de SEMIA considerando que de ahí viene ese artículo que usó el juez Freddy Orellana para poder cancelar su personalidad jurídica y también creo que una ley de cooperativas para facilitar el acceso a créditos para pequeñas empresas, pero no sé, yo considero que también por los tiempos que vivimos y porque fue tan reciente todo este problema de 2023, una de las que urge más es la ley electoral y de partidos políticos, porque si bien creo que la última vez que la reformaron fue en 2016, ¿verdad? y regularmente cuando hablan de reformas a esa ley se habla que los listados abiertos, que el transfugismo, pero creo que analizando nuevamente este último proceso sí es urgente reformar esa ley a modo de que podamos evitar el mismo escenario y creo que una clave ahí es poder blindar el proceso para que no sea judicializado a tal grado otra vez, sí lograr hacer que el MP pues obviamente tiene su independencia y tiene todas las facultades de investigar delitos, pero de eso a que investigue el proceso electoral con tal de cancelar los resultados sí hay una gran diferencia que tiene que ser erradicada y por eso creo que es uno de los temas prioritarios. Sí, incluso además de los aspectos que mencionabas de por qué habría que reformar esa ley, está también la expectativa que se creó con lo del voto nulo, digamos que esa fue una de las últimas reformas que se introdujeron, que lamentablemente la ciudadanía o ciertas personas pues con intereses propios, ¿no? Tomaron esa idea del voto nulo para decir cosas como por ejemplo el voto nulo ganó suponente, que esa era una de las cosas que se escuchaba mucho luego de las elecciones o que si el voto nulo no sé, por qué hasta el 50% y no menos voto nulo llega a más de ciertos candidatos vale la pena y luego estaban otros diciendo que no vale la pena votar nulo, entonces digamos yo creo que hubo mucha confusión y expectativas mal planteadas alrededor del poder que puede haber dentro del voto nulo al punto de llegar a una confusión ciudadana y luego también con respecto al voto nulo es por ese motivo que hay una extensión del periodo de transición también porque si entonces si llegara la eventualidad de que el voto no lo lograra el 50% más 1% y se repiten las elecciones tiene que dar tiempo esa repetición y de ahí que se expanda tanto el periodo de transición cosa que desde donde yo lo veo no es tan conveniente digamos tener un periodo tan largo entre el cambio de gobierno porque se presta para todas estas cosas verdad toda esta judicialización que uno le mete zancadilla al otro y acoso y demás también considero que todo el tema de formación de los partidos políticos creo que se digamos se logró un efecto que no era el buscado yo me imagino que todas estas formas de poner la vara tan alta y los requisitos tan difíciles para formar un partido político tenía quizá la intención de evitar que se formaran partidos políticos de una forma así tan fácil pero eso lo único que hizo es que digamos los requisitos son tan difíciles de cumplir que da incentivos de buscar formas externas digamos formas perversas de formar un partido político y entonces se empiezan todas estas malas prácticas de la compra de firmas de la simulación de asambleas y demás que muchísimos partidos políticos han pasado pues por ese tipo de procesos que son agarrantes en mi opinión digamos mientras que los partidos que si intentan seguir las normas pues luego se les dificulta muchísimo llegar a conformarse como un partido político eso y quizá también replantear lo de la campaña anticipada que ese también ha sido como que un obstáculo que si utilizan selectivamente para algunos candidatos al igual que el finiquito esos requisitos que al final ya hemos visto cómo sirven de armas políticas para obstaculizar candidaturas y también yo creo que de 2016 a la fecha ha cambiado muchísimo la dinámica de cómo hacer política electoral y cómo darte a conocer entonces si bien antes los partidos tenían como una cuota para distribuir sus anuncios o darse a conocer pues ahora tenemos las redes sociales y también eso creo que es una plática interesante que se puede dar sobre cómo regular los productos que ellos sacan en internet y también qué hacer con toda esta desinformación que existe ¿verdad? eso y ¿qué otra cosa iba a decir? sí concuerdo en lo mismo de que es muy difícil para las personas comunes digámosle así o que no tienen cierto poder adquisitivo formar una organización política y al final yo considero que el espíritu de la ley electoral y de partidos políticos es permitir que la ciudadanía ejerza ese derecho de elegir y ser electo entonces todo tiene que ir orientado a eso y a evitar de que pues las candidaturas sean obstaculizadas siempre teniendo esos filtros necesarios pero pero sí yo creo que eso es el punto que debe tocar yo creo que un tema importante con con la reforma al sistema electoral tiene que ver no sólo con valga la redundancia con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos sino con otras leyes que están relacionadas con otros procesos políticos y jurídicos que también están relacionados por ejemplo pienso desde el tema de las comisiones de postulación para elegir magistrados del tribunal supremo electoral ¿cuántos de los magistrados que actualmente ocupan las magistraturas titulares o suplentes del tribunal son expertos en materia electoral? Bueno es que en Guatemala tampoco creo yo que lo incluyen en el pensum si no me equivoco o sea no los forman tampoco en derecho electoral ¿verdad? Pero creo que no es un problema sólo de que hay ausencia de personas capacitadas que creo que sí la hay sino también de la manipulación de las comisiones de postulación para poner operadores en lugar de funcionarios públicos porque todos tenemos como en la memoria reciente estos hechos de cuando el ministerio público fue a sacar las cajas de los votos o de las conferencias de prensa del tribunal supremo electoral diciendo el presidente electo es el presidente electo y eso no se puede cambiar pero llegamos hasta esto después de un proceso en el que el mismo tribunal supremo electoral eliminó candidatos por criterios sumamente absurdos el mismo tribunal supremo electoral entonces ese es uno luego el tema de la judicialización creo que aunque sí podría revisarse en ley electoral también habría que pensar que eso también tiene que ver con las reformas al sistema de justicia en general ¿verdad? y eso otra vez tiene que ver desde las comisiones de postulación para escoger magistrados de la corte suprema de justicia y salas de la corte de apelaciones que eso pasa este año otra vez también intentar pensar modificar esa forma de elección a fortalecer el sistema de carrera de los jueces y magistrados de las cortes y entonces reducir la judicialización desde el órgano judicial y no desde afuera ¿verdad? pero también relacionado por ejemplo con el tema de la constitución de los partidos no solo es un proceso sumamente difícil si uno no tiene recursos económicos sino que también es un proceso sumamente arcaico que se presta a temas como la judicialización yo cuando intento explicar el tema del partido semilla y su suspensión pero específicamente el tema de las firmas falsas de las supuestas firmas falsas me toma por lo menos 20 minutos explicar cómo es el proceso de recoger una firma de llevarla al tribunal sumo electoral y de por qué el caso que plantea el ministerio público es un sinsentido y todo eso se podría ahorrar hablábamos con algunas personas del fin de semana de la posibilidad por ejemplo de que uno se pueda afiliar solo con su DPI solo con presentar el DPI eso te reduce un montón de temas de tener que porque yo creo que no sé cuánta gente sabe esto pero uno recoge la firma en físico luego pasa los datos manualmente a digital luego los quemen un CD y luego ese CD y la hoja y la hoja de acción ¿qué es un CD? va a decir ¿qué es eso? entonces eso lo llevas en físico al tribunal supremo electoral y el tribunal supremo electoral luego manualmente una persona tiene la hoja y tiene en la computadora cómo es la firma que está en el DPI de la persona en el sistema de RENAP entonces si para esa persona no se parecen entonces la firma está rechazada imagínense que para constituir el partido semilla para llegar a las veinticinco mil firmas tuvieron que juntar ochenta mil aproximadamente entonces es ridículo por ejemplo yo me pregunto ¿cómo le rechazan la firma a Samuel Pérez siendo él legalmente el secretario general del partido ¿cómo le rechazan la firma? o sea el sistema de constitución de partidos a través de las firmas es sumamente arcaico y es sumamente disfuncional incluso Marcela Blanco cuando vino aquí a su entrevista también contó que le costó un montón que le aceptaran su firma para adherirse a Semilla pero es decir que esto se presta un montón al error humano porque si es una persona la que está contrastando la firma tendrá algún tipo de entrenamiento de forense de identificación de firmas yo creo yo creo que ahí va otro problema que no es solo que se presta el error humano sino que ese error humano también se presta a la malicia humana específicamente en el caso del Ministerio Público porque por ejemplo lo que hizo el Ministerio Público en ese caso fue pedir informes al Inasif para ver si coincidía o sea si la persona que había firmado era la misma que había escrito los datos de la persona en la hoja de adhesión ¿cuál es el problema de eso? que en la unidad de partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral le dicen a las personas que llenan las hojas de adhesión que si uno de los criterios es que si está ilegible los datos de la persona entonces van a rechazar la firma entonces lo que suelen hacer los partidos y con total legitimidad y con total la peba la legalidad es si tú te vas a afiliar a mi partido yo te pregunto ¿cuál es tu nombre? yo lo apunto ¿cuál es tu DPI? yo lo apunto y entonces ya solo te dejo el espacio para que firmes y tú firmas entonces el informe del INACIF lo que decía es la persona que firmó no es la misma que escribió los datos entonces eso es una ilegalidad solo el hecho de calificar ilegalidad entonces el MPA sí puede decir se encontraron doscientas cincuenta y seis mil ilegalidades entre comillas porque nadie sabe qué es exactamente eso ese tema de ilegalidades y esto es lo que sabemos de lo que se ha hecho público de lo que el Ministerio Público ha hecho en conferencias de prensa de lo que han publicado las personas del partido afectado pero no tenemos acceso al expediente porque ni siquiera se lo han dado eso mía entonces digamos todo ese tema de judicialización que parte del tema de que el procedimiento para crear un partido es sumamente arcaico es algo que ya hay que revisar pues y creo que una oportunidad otra vez una oportunidad valiosa es ahora que acaban de terminar las elecciones porque se instala la Comisión de Actualización y Modernización Electoral y pues sería un buen momento para tocar eso y luego lo último que iba a decir con respecto a eso es que justamente el régimen de medios con relación a lo que decía Yanely es uno de los puntos que va a tocar la cama este año entonces me parece que también es un buen momento para que se entre en esa discusión porque así como el presidente tiene iniciativa de ley también la tiene el Tribunal Supremo Electoral entonces esa comisión sirve para que los partidos las organizaciones políticas de sociedad civil académicos etcétera puedan sentarse discutir las posibles reformas viendo lo que pasó en el proceso electoral reciente y pues se pueda presentar una iniciativa de ley razonable que atienda esos problemas para eso es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral entonces creo que también es un punto un momento adecuado para esas reformas pues sí yo creo que ya definitivamente estamos cansados de vivir años electorales así tan feos pues en 2019 pues tal vez mucha gente no se recuerda pero también hubo problemas tremendos en temas de que se sacaron candidatos de la competencia antes de tiempo algo similar a lo que pasaba al principio en el 2023 y cómo es posible que se pueda repetir el mismo vicio pues elección tras elección también echar la ley echar la trampa pues digamos si ya se ve que ese tipo de criterios están usando las mismas personas que quieren optar a cargos públicos empiezan con mañas para evitar ese tipo de cosas también entonces sí yo creo que definitivamente reformas en la ley electoral hay para discutir y demás ¿alguna otra ley zombie? ¿la ley seca? yo quiero yo quiero hablar antes de hablar de la ley seca porque porque ya sé qué vas a hacer antes del anuncio de Paris Mart hablando de la ley yo quería hablar de la ley de competencia que es otra que está digamos mucho en el ambiente muy recientemente pero que igual no es no es no es ni algo nuevo ni algo que podamos dejar al tiempo por varias razones primero otra vez hay una reserva de ley esto digamos que es menos claro porque no hay un artículo que diga tiene que haber una ley de competencia pero si hay disposiciones de la constitución que establecen que el estado tiene una de sus obligaciones por ejemplo el artículo 119 dice cuáles son las obligaciones del estado y una de esas es evitar la concentración de los medios de producción en detrimento de la comunidad y otro el 130 que previo los monopolios establece que el estado tiene que crear o tiene que limitar la existencia de los monopolios y la interpretación de la corte de constitucionalidades que esas limitaciones del estado hacia la concentración de los medios de producción y hacia los monopolios tienen que hacerse a través de una ley entonces yo si la considero una reserva de ley pero además de eso hay compromisos internacionales relacionados a la ley de competencia cuando se firmó el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica el compromiso esto fue en 2014 aproximadamente el compromiso era que para 2016 todos los países de Centroamérica tenían que tener una ley de competencia El Salvador la tiene desde 2004 Honduras desde 2005 Costa Rica desde el 94 Nicaragua desde 2006 y Panamá desde 1996 y Guatemala a pesar de que desde 1985 tendría que tener una ley de competencia no la tiene hay ocho iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso ninguna de ellas por supuesto ha prosperado pero digamos que el tema importante la ley de competencia para quien no lo tiene tan claro es que determina prácticas anticompetitivas es decir prácticas prohibidas en el comercio tanto a nivel de los mercados locales como de las importaciones crea una autoridad o debería crear una autoridad capaz de investigar estas prácticas anticompetitivas y aquí es donde entra la confusión para muchas personas porque dicen pero para qué va a haber una autoridad de competencia si por ejemplo para los bancos ya existe la superintendencia de bancos digamos no es lo mismo un ente regulador que observa y supervisa las operaciones de las industrias específicas que una autoridad de competencia que supervisa actividades comerciales que suelen ser por ejemplo en el caso de los bancos transversales a un montón de cosas no solo es el tema financiero hay un montón de cosas de por medio y en tercer lugar establecer un régimen sancionatorio para que esta autoridad pueda castigar las prácticas anticompetitivas entonces la importancia de la ley de competencia se desprende precisamente de la ineficacia del propio sistema legal de atender esas discrepancias en los mercados pero pero también se explica a través de o esa ausencia se explica a través de la oposición de los sectores de siempre que incluso cuando han presentado iniciativas de ley han propuesto que las autoridades de competencia estén conformadas entre sus miembros por personas impuestas por ellos entonces como volver a tener cuotas de poder en instituciones que tendrían la capacidad o la obligación más bien de castigarlos es prácticamente te explica cómo ha funcionado la dinámica de la negociación de estas leyes entonces creo que es una una iniciativa o una ley perdón que estamos en el momento perfecto insisto para probarla pero también que tiene que ser una iniciativa nueva no las que se han presentado anteriormente tiene que ser una iniciativa nueva y crear una institución con dientes y garras que tenga la capacidad de castigar prácticas anticompetitivas que va a ser una lucha difícil porque castigar prácticas anticompetitivas es sinónimo en Guatemala de castigar privilegios de siglos entonces es complicado pero por algo hay que partir y creo yo que este es el momento para hacerlo y pues yo creo que igual a mí siempre cuando hablamos de leyes cuando hablamos de políticas pues lo que me gusta es explicar cómo eso te afecta en la vida diaria y creo que un ejemplo muy pertinente y con el que muchas personas se pueden identificar es por qué hay productos que son tan caros acá en Guatemala y no en otros países y regularmente esta discusión sale cuando hablamos de las medicinas o incluso estos días que ha estado mucho en Twitter esta conversación sobre los productos de higiene menstrual que caro es para las personas menstruantes comprar toallas sanitarias todos los meses y Cabal ayer hacía un ejercicio porque incluso las pastillas anticonceptivas acá son muy caras te pueden costar entre 200 a 300 que te sales al mes pero Cabal viendo en México casi que te cuesta la mitad en El Salvador también y son países tan cercanos que tú te preguntas pues por qué es que es tan caro y eso se explica prácticamente en que no hay una libre competencia entre las empresas que acá en Guatemala distribuyen esos medicamentos o esos productos y pues a través de una ley de competencia con todas las características que ya José Javier pues explicó muy bien pues sí tendríamos la posibilidad de adquirir todos estos productos que sí son sumamente necesarios y a un precio accesible porque también creo que aquí no sé es de poner en perspectiva todo y ver hay personas que criticaban cuánto es 300 que sales al mes pero al final sí es bastante para las personas sobre todo considerando el salario que hay en Guatemala el costo de vida y también todo lo que puedes hacer con 300 que sales sí es algo que impacta directamente a las personas y a la sociedad sí y vamos con digamos agregando el listado digamos el harina también hay un monopolio allí el azúcar el azúcar el azúcar pasa algo bien bien turbio que hablábamos fuera de micrófonos ajá que es que en Guatemala por ley el azúcar tiene que ser vitaminada con vitaminada y eso no pasa en ninguna parte del mundo pero eso pasa en Guatemala porque es una ley que existe para proteger a las industrias nacionales pero no sé si es ley solo sé que tiene que estar vitaminada pero no sé si eso fue por medio de una ley un decreto bueno digamos que hay una normativa creada a favor de la industria nacional de azúcar verdad que es a mí la primera vez que lo escuché me pareció impresionante pensar las posibilidades de que en un país medianamente serio existiera una ley para favorecer es que digamos cómo te vas a inventar exacto cómo te vas a inventar que el azúcar tiene sí o sí que estar vitaminada y decir sí es que es que para los niños y la gente y lo que sea y que en realidad en realidad es una ajá es una barrera no arancelaria al comercio digamos y este es el tipo de prácticas anticompetitivas que deberían poder castigarse en un mercado digamos que con condiciones muchísimo más favorables para los consumidores ni siquiera para los exportadores importadores o a las empresas entonces pasa lo que decía Yanely que es más barato comprar en países cercanos México tiene ley de competencia desde 1992 y luego hicieron después de la reforma constitucional de 2013 en 2014 sacaron una ley nueva y el tema con la incapacidad de controlar estas prácticas en los propios mercados digamos como nos vemos nosotros ante la Unión Europea si somos el único país de Centroamérica que a pesar de haber firmado ese acuerdo de asociación no ha cumplido con estos estándares porque a pesar de digamos además de esa de esa obligación de que en 2016 teníamos que tener una ley de competencia el acuerdo lo que decía era en 2016 todos los países ley de competencia siete años para que exista normativa regional de competencia en Centroamérica y que exista una autoridad también regional de competencia entonces si ni siquiera tenemos la capacidad de regular nuestros asuntos de manera interna también digamos esto afecta no solo a Guatemala sino a los países de la región centroamericana y esto lo que aplica es que lo que pasa es que pone en riesgo programas de apoyo inversión extranjera relaciones comerciales con los países de la Unión Europea que son socios importantes para nosotros entonces no es no es solo nos inventamos que el azúcar tiene que ir con vitaminas y no pasó nada pues o sea si tiene consecuencias reales y muy muy profundas para el desarrollo en general de Guatemala pues o sea nos desarrollamos más con un mercado en el que hayan instituciones robustas y normativa fuerte con la capacidad de sancionar prácticas anticompetitivas que con azúcar con vitamina A pues sí sí y lo lo que da coraje es que estas mismas industrias que han favorecido este tipo de prácticas si compiten en otros países es decir azúcar de Guatemala tiene operaciones en República Dominicana en Colombia y creo que en otros países más y ahí si compiten entonces porque aquí en Guatemala no dar la opción de azúcar vitaminada y no vitaminada y que pueda importarse azúcar de otros países Brasil República Dominicana Colombia y otros grandes productores y que compitan aquí como compiten allá pero pero no quieren y añadiendo a la lista también hay indirectamente el costo de la vivienda porque el cemento también es uno de los monopolios grandes exactamente y la canasta básica en general yo recuerdo una de las visitas que hice a Pianva Mater después de haberme graduado fue para ver una conferencia que dio un profesor invitado y él hizo el ejercicio era un economista él hizo el ejercicio de comparar precios del súper allá y el súper acá y específicamente fue en Estados Unidos ajá no me recuerdo exactamente qué estado pero él él era estadounidense daba clases allá y vino como profesor invitado a la Marroquín y entonces él hacía el ejercicio Brian Kaplan se llama él hacía el ejercicio de comparar los precios de su súper mensual allá y acá y fue a Walmart y fue a Pricemart porque Walmart ahí en Estados Unidos y Pricemart es Costco entonces comparó cuánto me cuesta las mismas marcas en Costco versus Pricemart y en Walmart de Estados Unidos versus Walmart aquí y el súper aquí es más caro que el súper allá o por lo menos lo era cuando él vino a hacer el ejercicio pero dudo mucho que haya cambiado en estos en estos años y es precisamente porque allá si ya hay antitrust cosas no sé si es ley o operaciones o regulaciones pero si existen regulaciones a la competencia mientras que acá no esa no creo que haya sido la conclusión del profesor Kaplan pero al menos yo lo veo así que allá si hay digamos este ambiente de competencia que aquí en Guatemala no y que es aprovechado pues por por todas estas personas que no solo son la y eso lo mencionaba no me recuerdo si fue en otro episodio aquí en Tangente o cuándo sí fue pero no me recuerdo que aquí en Guatemala convergen las élites digamos la misma élite económica es la élite política y es la élite académica etcétera mientras en otros países si hay una diversidad de esas élites y se hacen frenos y contrapesos entre ellas digamos en cambio aquí no y es la misma élite económica que tiene cierto poder político que puede influir en el congreso para evitar que haya condiciones que lo obliguen a competir y lo curioso es ese doble discurso porque digamos tú vas a presentaciones de la cementera la azucarera los que producen harina pollo etcétera y demás y te dicen siempre que su producto es lo máximo te dicen ah sí nuestro producto es world class y es excelente y cumple con toda la calidad pero a la vez no quieren competir entonces si su producto es tan bueno ¿por qué no confían en su producto lo suficiente como para competir con importaciones y demás? no lo hacen y luego también que están en contra del contrabando pero el motivo por el cual la gente contrabandea huevos medicinas productos higiénicos y demás de México es precisamente porque le sale mucho más barato irse a Tapachula comprar todo allá y volver a no sé comprar aquí en Guatemala a precios más altos porque no hay competencia sí y bueno ahora sí ley seca o no yo de la ley seca lo que sé es que existe por lamentable experiencia propia no sé pero incluso se ha usado también como eslogan de campaña ha habido más vamos a quitar la ley seca yo hubiera votado porque no hubiera solo porque no lo vi pero hubiera pero hubo también unos los primeros tipo kids como que un grupo un partido político que eran diputados jóvenes y su eslogan era vamos a quitar la ley de competencia yo creo que se fue como en 2015 la ley seca pero el punto es que mientras haya ley seca ni modo tocará tomar las horas que que son pero si va a tomar antes llegó el momento busque su pastillita de party smart que es barata protege su hígado y evita las consecuencias del día siguiente o bueno reduce los malestares del día siguiente me la resaca porque pues le ayuda a procesar mejor el alcohol así que ya sabe party smart es barata y si se encuentra en supermercados en farmacias y no tiene competencia o si no sé si quizá yo creo que yo he visto por ahí algunos medicamentos que son protectores de hígado medicamentos no tan buenos caldo de huevos no sé mira sueros no sé seguramente tienen competencia pero el beneficio de party smart es que es natural exactamente y te ayuda evita las consecuencias físicas más no legales de la violación de la ley seca exactamente entonces ajá si va a tomar tome con prudencia tómese su party smart y evítese que lo sancionen aunque en realidad yo creo que tomar no es problema sino más es el expendio ajá eso y vaya a lugares donde no porque si no luego hacen redadas y todo yo creo que ya no hacen verdad pero cuando desde que se acabó la pandemia se acabó entre comillas porque realmente no sé cuándo se acabó pero después del digamos de las restricciones duras de la pandemia yo creo que dejó de ser como un tema no sé pero yo recuerdo en mi juventud cuando salía para randear siempre era así como vámonos antes de la una porque si no va a haber redada o sea sí se cuidaba es que yo nunca había visto eso hasta la pandemia o sea hasta la pandemia nunca había visto o algo así ay yo sí o sea sí lo siguen haciendo no lo viví pero sí lo cubrí pero sí todavía a veces van pero es más cuando llaman los vecinos no es como que lleguen de la nada a verificar ¿verdad? que ya no estén vendiendo sí 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 eso sí eso sí me lo han hecho los vecinos lo han llamado y yo he llamado mandan pero es gracioso porque digamos yo y por ejemplo exponer a mi hermana pequeña en esto pero tuve una fiesta hace poco pero digamos tuve una fiesta la verdad y entonces había gente había música pero la verdad es que la música no estaba tan alta yo estaba dormido creo yo o algo así y entonces al día siguiente me dijo lástima que no estuviste porque nos mandaron a la policía y entonces vino un policía un PNC o sea no la policía del condominio sino el PNC y me dijo si no dejan de hacer disturbios voy a tener que proceder proceder ¿qué significa eso? me dijo y yo primero ¿qué significa disturbios? ¿verdad? o sea segundo ¿qué significa proceder? entonces es como ah no fallaste o sea ella de plano gritó hay un abogado aquí y no estabas tú hubiera dicho que no igual ¿quién podrá defenderme? no pero volviendo a al hígado y demás hay algunas iniciativas de ley que yo no entiendo por qué no pasan o sea no están entre el listado que tú diste que fueron los negociados pero son iniciativas que uno diría si ayudarían a la población y siempre se engavetan como la ley de vacunación la ley de donación de órganos y este tipo de leyes que sí tiene pues en mente el bienestar del ciudadano y no pasan yo creo que tiene que ver con la dinámica parlamentaria de la compra de votos en el congreso que no es que no es que sea nueva pero digamos lo que se sabe es que se arreció se fortaleció esa dinámica con la presidencia de Alan Rodríguez en el congreso a mí siempre se me ha hecho muy difícil pensar que una iniciativa de ley va a pasar por pura porque solo porque es buena digamos que esa dinámica que convierte al ejercicio o al trabajo parlamentario en algo puramente transaccional lo que hace es que solo puedan haber intereses económicos y políticos detrás de las leyes que pasan o de las leyes que se derogan y en los casos en los que no es tal vez el día del lápiz o no sé pero digamos cosas que realmente tengan un trasfondo o sean pensadas en el marco de la creación o el fortalecimiento del sistema jurídico guatemalteco es bien difícil pensar que realmente va a pasar solo porque los diputados realmente tienen como esa noción de bueno mi trabajo es pasar leyes buenas y esta ley es buena vota a favor y si no no pues ya por supuesto que es más complejo que eso pero quiero decir el hecho de lo que mencionamos al principio el hecho de que estas iniciativas de ley estén volviendo algunas de ellas digamos es positivo en términos de que puede ser el momento en el que se le ponga ciertos frenos a esas dinámicas transaccionales en el congreso si si y de ahí la otra cosa que aquí si te voy a poner así en lucha frontal abogados versus politólogos no que porque todo tiene que hacerse por por ley digamos porque no usar política pública o cualquier otro tipo de decretos acuerdos interinstitucionales y demás no que todo tiene que ser puesto por ley y lo digo no solo porque esto lo hace mucho más engorroso es decir esperar a tener una iniciativa de ley pasarla que pasen las diferentes cosas de que la comisión la acepta y que se le dé la primera lectura segunda tercera aprobación y demás es súper largo y también se da para incentivos perversos de que si se compra un voto o se favorece cierta ley por sobre otra entonces eso hace mucho más ineficiente la ejecución y además se crea una falsa ilusión de que las cosas ya están resueltas digamos no sé si te ha pasado a ti que a veces tú hablas de algún problema y decís ay no sé tal y tal cosa no funciona o no sé es muy tardado hacer no sé qué trámite y te dicen pero si ya se aprobó la ley de facilitación de trámites ya no tiene que llevar boleto y es como bueno sí ya se aprobó la ley que excelente genial pero al final muchas veces queda como letra muerta o sea es decir en el mundo de las leyes similar al mundo de Platón las cosas pasan de una forma muy ideal pero luego vas a la realidad y te das cuenta que o no se ha implementado o no se implementó correctamente o no existe la capacidad de ejecución para que esa ley pues el ciudadano vea el impacto entonces a veces pienso que cuando todo se hace por medio de leyes se crea una falsa ilusión de que las cosas ya están resueltas porque ya se hizo cuando en realidad no es así pero no sé cómo lo ves tú como huevo eh diciendo parcialmente puedes disentir totalmente no no porque o sea yo sé que puedo yo sé que aquí hay gente a uno nunca lo censura nunca lo censuran parpadea dos veces si necesitas ayuda no pero digamos mi mi pensamiento es este yo creo que por un lado no deberían ser mutuamente excluyentes las leyes y las políticas públicas y hemos tenido un o tenemos un ordenamiento jurídico en el que han abundado las leyes que no son positivas y ha habido una ausencia de políticas públicas que si lo sean entonces si hay como una un antagonismo entre unas y las otras pero yo no creo o no lo veo tan así digamos en términos de de cómo debería ser por supuesto eh pero una una buena ley supongamos una una ley eh de competencia robusta eficiente que crea una institución independiente verdad lo que sea eh acompañada de políticas públicas eh que permitan el fortalecimiento de la actividad de esa institución o de la aplicación de esa ley eh pues por supuesto que tendría efectos efectos muy positivos entonces no creo que tenga que ser una o la otra pero lo otro es que en algunos casos aunque haya aunque no haya una política pública sí tiene que haber una ley y es el caso específico de las de los temas de las reservas de ley por ejemplo si tenemos una obligación interna constitucional y externa con por acuerdos eh comerciales el que les mencionaba el no europeo pero también el DR CAFTA que tiene obligaciones de 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 competencia eh entonces digamos tenemos obligaciones y tenemos razones que que nos obligan que son vinculantes para eh una iniciativa de ley o para una ley de competencia entonces esto lo que significa es que sí tiene que haber eh ley ley de competencia por supuesto que en algunas cosas sí habrán formas a través de políticas públicas de acuerdos eh gubernativos o decretos de de poder eh favorecer a esos procesos y esa es la ventaja creo yo de tener funcionarios de que de porque a mí me da mucha esperanza ver las personas que se han nombrado en en ciertos puestos algunas de ellas que vienen del partido otras no pero que en todos los casos eh hasta donde yo he he podido observar han sido personas sumamente técnicas y específicamente lo digo pues por Carlos Mendoza que que es el que nos regaló estos pasos en CG Plan ah yo no sabía eso no lo estoy diciendo por eso ojo pero 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 digamos una persona con con sus capacidades su experiencia eh su su capacidad técnica pues si puede hacer una diferencia en políticas públicas que que reduzcan la necesidad de de hacer todo a través a través de la ley pero el otro problema con que solo sean políticas públicas y no leyes es que son muy fácilmente derogables entonces de repente de repente quitan a Arevalo digamos funciona el golpe de esta mañana o se acaba el periodo de Arevalo y entonces ponen a elegimos a Carlos Pineda o lo que sea esto es un escenario hipotético que estoy esperando que no pase pero en en un caso así digamos es bien fácil eh derogar un acuerdo gubernativo y el ejemplo clásico de esto no clásico pues pero ejemplo reciente de esto es eh uno de los últimos acuerdos de Yamatello que si era darle seguridad a sus a los ministros y una de las primeras cosas que hizo Bernardo Arevalo fue eliminar esa seguridad entonces digamos que el la certeza jurídica que brindan no es la misma en todos los casos eh pero creo que en general no es que sean incompatibles las políticas públicas sí o sea definitivamente yo no estoy diciendo una sustitución de la ley por la política pública pues comprendo que hay leyes que si tienen que haber por ejemplo leyes que crean un organismo como en la ley de competencia que se va a creer que se crearía si es que se va a crear va a pasar un 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 ente sancionatorio como es así es una autoridad de competencia digamos digamos entonces ahí sí veo la importancia de la ley porque definitivamente la ley regula eso pero hay otro montón de cosas que yo pienso que bueno quizás se podría hacer por política pública y sospecho muchas veces se hacen por vía de la ley precisamente por este miedo el miedo de que en Guate ay sí que arbitrariamente la siguiente administración pueda venir y quitar algo a pesar de que la población esté viéndose beneficiada de esa política pública ¿no? Sí ¿alguna otra ley zombie que tenían en su listado antes de cerrar el programa? Pues no pero supongo que también eventualmente van a considerar reformar la ley orgánica del ministerio público que ahí no tengo muy claro si es todavía más difícil reformar una ley de este tipo que no sea bueno no sé si es una ley ordinaria eso no es sí sí las ideas que crean congresos son ordinarias ok bueno pues de repente y eso también valdría la pena que la analicen sobre todo ahora que estamos hablando mucho del proceso de destitución de la fiscal general y que no sé siento que es una discusión bastante complicada porque si bien ahora tenemos a un personaje como Consuelo Porras pues también qué es lo que implica el hecho de que un presidente pueda destituir solo solo así por así a uno una fiscal general verdad pero yo creo que eventualmente tendrían que plantear un procedimiento aunque sea porque entiendo que no hay uno como tal que si permita pues a esta figura no sé defenderse o comprobar verdad si existen los argumentos suficientes para que pueda salir y también a la vez que no la blinde como como está ahorita blindada verdad que puede hacer operar de la manera en que lo hace y y hacerlo en total impunidad sí porque ahí volvemos a al tema ese de que la autonomía no quiere decir que puede hacer lo que le da la gana y bueno yo no sé que el abogado me corregirá pero es mi percepción que la dinámica de frenos y contrapesos con el MP si nos quedó de divino o sea definitivamente habría que revisar bien cómo están esos frenos y contrapesos y quién sería el freno del MP y quién sería su contrapeso también porque se ve cosas que evidentemente necesita un límite Gonzalo Porras en específico y Curruchiche también y demás fiscales que nos pusieron en peligro la democracia y no hubo quien frenara o sea básicamente fue la ciudadanía la que tuvo que sacar pues ahí sus todas sus armas para evitar cosas y bueno los amparos y demás y la comunidad internacional también pero creo que no hay motivo para llevar las cosas a ese extremo si debería de revisarse la estructura de frenos y contrapesos en términos del MP yo pienso lo mismo tal vez como muy rápidamente porque no quiero que este podcast dure 10 horas porque se podrían hablar 10 horas del tema del Ministerio Público y la reforma de su ley yo creo que es importante que no se pueda remover solo así a un fiscal general si no imagínate a Ter Maldán y ahí hay dos temas el primero es que la reforma que hizo que que blindó a Ter Maldán digamoslo así para que no la pudiera ser removida fue una reforma coyuntural fue pensando en Ter Maldán como fiscal general yo creo que un error muy grande que podríamos cometer es hacer otra reforma a la ley del Ministerio Público o a cualquier ley pensando solo en términos coyunturales pero eso pasa mucho aquí en Guatemala incluso en la Constitución hay un montón de artículos que son así bien coyunturales de cómo venían del golpe y de devolver la democracia a la ciudadanía y demás yo creo que es normal pues digamos que uno no puede prever todo lo que va a pasar en el futuro pero sí debería haber como ciertos límites y uno de esos límites y por eso hago la referencia es los estándares internacionales en materia de independencia de jueces y fiscales y uno de esos de los estándares principales es para su independencia digamos lo principal que garantiza que estas personas sean independientes es que no sean removidos tan fácilmente ¿verdad? entonces por supuesto que sabemos que Consuelo Porras no es absolutamente independiente ¿verdad? y que tenemos como muchas dudas sobre su gestión y que hace falta mecanismos pero yo creo que removerla a través de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público no es la vía pero también creo que este principio o esta esta fuerza de su independencia fiscal no debería aplicar solo para ella porque ella ha destituido a un montón de fiscales sin el proceso adecuado entonces digamos que no puede ser que exista solo para ella y no para otros eso por supuesto pero entonces no deberíamos poder remover a la Fiscalía General solo así pero sí creo que deberían existir mecanismos de rendición de cuentas que es lo que no existe ¿verdad? que es lo que decía Yanely con el tema de los procedimientos para o lo que decía Lucy de los pesos y contrapesos para para poder no sé estudiar y luego actuar legalmente en contra de las actuaciones que consideramos que no son que no son adecuadas ¿verdad? y sí justamente el tema de pesos y contrapesos es como como clave ahí pero yo creo que no o sea yo no veo bien una reforma a la ley que que esté hecha para poder remover a Consuelo Porras creo que es creo que sería un error o sea sería de ver una iniciativa de ley o una reforma a la ley que tome en cuenta todas estas dinámicas de poder que tome en cuenta las independencias de los fiscales pero evitando sesgarla con los fantasmas de nuestro pasado que ahorita es el presente pues digamos o sea que que en el futuro no lleguen a digamos a jugar en contra los fantasmas de ese pasado que que es lo que estamos viendo hoy y otra vez creo que también tiene que ver con otro montón de instituciones y de legislación que le rodea o sea no es solo la ley orgánica del ministerio público sino que también hace mucho tiempo que la corte de constitucionalidad podría haber detenido las acciones con suelo porras y decidió no hacerlo pero también en la cc quien digamos los que ponen magistrados de la cc uno de ellos es la usac que entonces tiene verdad a walter masareos ahí como no como rector sino más bien como usurpador entonces hay un montón de cosas que están conectadas al mismo tiempo y solo pensar en una de ellas solo pensar en una reforma de ley orgánica del ministerio público no va a resolver el problema tiene que ser como más verdad hay que alejarse un par de pasos del problema y ya verlo más detenidamente pero completo porque si no creo que esas reformas así como muy que son como parches para el momento pueden terminar siendo menos beneficiosas y ese es uno de los riesgos que hay ahorita en cómo está la dinámica del congreso porque si puede ser que haya toda la buena intención de resucitar estas leyes zombies que estaban a beneficio de la población y que se fueron engavetando y otras más pero cómo sabemos si se va a hacer digamos viendo la situación coyuntural que está ahorita y parchando los riesgos que se están viviendo ahorita para lograr algún tipo de certeza jurídica sin tomar en cuenta cómo esto podría volver a perjudicar en el futuro o sea ese es uno de los riesgos que se haga con esa visión de corto plazo que probablemente pueda llegar a tener consecuencias negativas en el largo plazo también ahí tocará que los diputados tengan visión y no sé si eso es mucho que pedir pero que se traten de armar esos escenarios de cómo en el futuro jugaría este tipo de reformas o leyes que puedan discutirse en esta legislatura también eso y por suerte siempre hay voces desde afuera que pues analizan todo lo que está pasando en el congreso en twitter que ya vimos que si le ponen atención al final a la crítica ciudadana entonces creo que ese es un aspecto positivo y pues no dudo en que así vaya a ser sobre todo ahorita en esta legislatura que la gente está muy atenta de lo que pasa ahí entonces no sé por mi lado si sigo animando a la gente a que lo haga que opinen y por cierto que eso hemos visto también un resurgimiento de esa fiscalización ciudadana incluso gente que con datos te dice cuántas ausencias ya estuvo cada diputado etcétera creo que eso es bien importante para formar al ciudadano y que luego se vote con un buen criterio porque mucho de lo que surgió después de todo el tema de la elección de la junta directiva es bueno quiénes formaron la junta directiva de qué partidos vienen y cuál es su pasado que a mucha gente no le ha gustado ese pasado pero hay que recordar que ese pasado existe gracias a los votos de los mismos ciudadanos que los pusieron en esos cargos y en parte es porque el ciudadano o no se informa o no tiene acceso a la información pero saber que hay personas que están poniendo esa información accesible y súper clara de comprender da esperanza en cómo pues esta ciudadanía va creciendo también así que chicos a mí yo feliz encantada con la plática pero creo que nos estamos quedando sin tiempo pero si hay algo más que quisieran añadir o impresiones finales pues yo creo que solo es tal vez como uniéndolo a lo que decía Yaneli al final que es un momento si es un momento adecuado para que empiecen a pasar estas leyes que consideramos beneficiosas es más que eso un momento para que nosotros fiscalicemos que eso pase así entonces creo que el trabajo de seguir periodistas independientes el trabajo de seguir analistas o organizaciones de sociedad civil que están haciendo ese trabajo como que de fiscalización y entonces no solo seguirlo sino también como generar nuestro propio pensamiento crítico alrededor de esas ideas que se nos proponen y y si la fiscalización no se la podemos dejar solo a los demás creo que si algo nos demostró estos últimos meses es que no le podemos dejar solo a un grupo de personas no pueden ser solo las autoridades ancestrales que estén dando la cara también tenemos que ser nosotros y así funciona también con el tema de las leyes que nos importan porque creemos que son buenas como que hay algo que hay que hacer ahí como muy evidente entonces nos toca a todas y todos pues muchas gracias gracias Yaneli gracias José Javier y a ustedes que nos permiten acompañarles una vez más y ya saben síganos en nuestras redes suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima ¡Gracias!